Hoy la Escuela El Mañío realiza una reunión de padres y apoderados. Todos los detalles en la siguiente nota. El miércoles 25 de octubre, la Escuela El Mañío ofreció una jornada de conversación, reflexión y discusión a los padres y apoderados. Actividad patrocinada por el Departamento de Educación Municipal. Los padres asistentes valoraron la realización de esta actividad. La unión de los apoderados, porque fue bonito el contexto de haberlos reunido a todos. Entonces fue como bien interesante. Lo que valoro es que nos hayan convocado a exponer lo que nosotros tenemos como pensamiento con respecto a lo que se le trata de instruir a nuestros hijos. Interiorizo de cuál es la situación que se está viviendo a nivel de acá, de movilización. Cambiar el tema de la educación en Chile, que sea más profunda, más de calidad. No en infraestructura, sino que en la enseñanza verdadera, competencias que genere que los niños piensen. No solo contesten lo que tienen que contestar, sino que piensen. Me gustó que estaban con... O sea, viendo lo que pasa realmente en la familia. Eso me gustó mucho. Que se involucren más con los niños. Bueno, lo que más se destaca es la participación de hartos apoderados en este evento. La psicóloga a cargo de este evento, Escuela Familia, nos contó detalles de las acciones realizadas con los padres y apoderados. El objetivo de la actividad de hoy, que realizamos con los padres, madres y apoderados de la Escuela del Mañío, tenía básicamente que ver con que los padres pudieran compartir qué mirada tienen de la educación y así generar un diálogo entre los padres y la escuela para poder comenzar a avanzar en un trabajo de carácter colaborativo. Entonces, hoy día los padres pudieron compartir entre ellos sus propias experiencias en torno a la crianza de los niños y las niñas, en torno a cuál es el rol de ellos en materia de educación, como educadores naturales de los niños y por lo tanto, cómo eso se puede complementar con la labor que realiza el establecimiento educacional. Esperamos que todos los miembros de la comunidad educativa de la Escuela del Mañío sigan haciendo del establecimiento uno de los mejores colegios de Quilicura. Destacando la gran asistencia de esta actividad de hoy, Escuela Familia, cierro esta nota. Yuni Garange, Escuela del Mañío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!